Hablemos de los rojinegros del Atlas que han confirmado a Rafael Puente del Río como su nuevo estratega, Rafa que ya dirigió al equipo de Lobos Boab y también al cuadro de Querétaro, tercer equipo entonces, al que tendrá oportunidad de dirigir y también en el máximo circuito a tratar de sacar adelante al conjunto rojinegro que había arrancado ganando a Cruz Azul, pero después se complicó la cosa. Sobre la llegada del Atlas, Rafa tuiteaba pasión, es un calificativo que nos describe fidelidad, es uno de nuestros inquebrantables valores, jugar siempre a ganar es nuestro ADN, eso somos, eso es Atlas, gracias por la oportunidad, entrega incesante, lucha y valentía, mucha valentía. Rojinegros es lo que decía entonces el nuevo técnico de los rojinegros. Saludamos con muchísimo gusto a Carolina de las Alas, Caro, gusto saludarte. ¿Es el técnico adecuado para los rojinegros, Rafa Puente del Río? ¿Qué tal, Toño? Bueno, mira, lo primero que yo tengo que decir es que a mí no me gustó la salida de Cufre, porque me parece que si puedes tener a un técnico y luego cesarlo al final de temporada, ¿por qué no hacerlo? Y si después de que quedas fuera de la Copa MX por un tema de penales que ya se sale un poco del presupuesto y además viniendo de perder, por ejemplo, con Tigres por un gol de diferencia. Ahora bien, la pregunta, Rafa Puente es un técnico que me parece que sí puede funcionar porque está acostumbrado a tener buenos resultados con equipos en donde la plantilla es corta y donde no existen esas grandes figuras. Uno esperaría que le dieran la oportunidad a un equipo más grande porque con poco ha hecho mucho. Pero bien, vimos por ejemplo lo que logró con Querétaro, un Querétaro que venía disminuido y que logra meterlo después de mucho tiempo en los puestos de liguillas y llegar a cuartos de final, Lobos, al cual logra ascender. Entonces uno entiende que no tiene grandes nombres este equipo de Atlas, que tiene un Camilo Vargas, que es muy bueno, el portero, y Sijara. Y de ahí, pues, paremos de contar, ¿no? Él tiene a Geraldino y ya no tiene de dónde agarrarse a Atlas. Entonces, bueno, juega dos partidos de local y por ahí le podrían salir las cosas. El tuit de Rafa Puente, de alguna manera, expresa la manera como él vive el fútbol, ¿no? Un técnico que vive con pasión y que sabe que siempre va a jugar para adelante, va a jugar para ganar. ¿Tiene los elementos, Caro, para jugar de esa manera, para jugar, para ganar? Porque una cosa es que el técnico guste de cierto estilo, pero después es contar con los futbolistas para hacerlo. ¿Esta plantilla de Atlas tiene con qué para satisfacer ese gusto futbolístico de Rafa? Es una excelente pregunta y creo que, yo creo que el técnico siempre, de alguna manera, lucha contra eso. Vayámonos a Europa, por ejemplo, el caso de Quique Setién. Fue capaz de hacer jugar hacia el Betis y hoy recibe la oportunidad con el Barcelona. Creo que tiene que haber algunas variantes. Por ejemplo, puedes decidir dónde hacer la presión. ¿Hago presión alta o hago una presión un poco más en el medio, como por ejemplo lo que está haciendo Siboldi en el último partido de Cruz Azul, que era recuperar el balón en el medio del campo para no correr tantos riesgos? Pero yo creo que, salvo que tenga jugadores que definitivamente no puedan trasladar el balón por unos cuantos metros, si tu idea es la posesión del balón y tratar de llegar la mayor cantidad de veces posibles, no tienes por qué renunciar a eso. Eso sí, Atlas y su directiva tienen que tener la capacidad para aguantarlo y que el proyecto empiece a hacerse realidad. Claro, hoy andamos muy tapatíos. Hoy en territorio mexicano podrán seguir el duelo entre San Luis y las Chivas Rayadas de Guadalajara. Escoge tu favorito. ¿Quién gana este compromiso y por qué? Bueno, yo me voy a ir con Chivas, definitivamente, pero obviamente dejándole la puerta abierta al empate, porque no contar con JJ Macías está demostrado que por muy bien que juegue Chivas, Oribe Peralta no es garantía para el gol.